First, Rentacar, empresa líder en arriendos de vehículos y leasing operativo a nivel nacional. Cuenta con la más moderna flota de automóviles y camionetas del mercado. Flota que pone su servicio los 365 días del año. Visítenos en www.first.cl o contáctenos a reservas nacionales arroba first.cl El proyecto para la venta de medicamentos en supermercados no produce precios más bajos a largo plazo y aumenta problemas como la automedicación y las intoxicaciones, indicó el diputado DC, Patricio Vallespín. En los países de Latinoamérica donde se ha aprobado una legislación similar se produjo una baja inicial en los precios pero al aumentar el consumo los valores nuevamente subieron. Así también el control que implica la venta en farmacias permite prevenir otros problemas como la intoxicación. Ponemos en riesgo la salud de las personas con aumento de la automedicación y la intoxicación. Eso lo decían también distintos actores del sistema de salud. Por tanto, a mí me parecía más importante resguardar el bien superior de la salud de las personas que un eventual baja en el precio. Y lo más importante que tiene esta ley, nadie lo dice, que es las bioequivalencias con estándares internacionales que van a permitir que, un proyecto que yo presenté hace algún tiempo y que no se discutía porque se decía que se iba a resolver acá, que los genéricos van a poder por fin ser equivalentes respecto a su efecto de la salud de las personas. Según el político opositor, lo importante del proyecto en debate es que los medicamentos genéricos van a ser regulados en su bioequivalencia acerca de otros medicamentos más caros. El parlamentario indicó que la parte que liberaba la venta en supermercados termina beneficiando a estas cadenas, lo que demuestra que cuando el ministro Mañaliz denuncia un supuesto lobby, en realidad utiliza argumentos que pueden confundir a la ciudadanía en cuanto a la realidad del mercado. Acá no hay ni buenos ni santas palomas. Las farmacias y los laboratorios son abusadores como también lo son los supermercados y COPE, que eran los otros interesados que se venda afuera. Por tanto, acá hay intereses económicos por ambos lados. El punto es cómo usted resuelve pensando en el bien de las personas. Y es más, nosotros hemos sido firmes seguidores de los abusos de las farmacias. Hicimos las presentaciones a la Fiscalía Económica, hemos hecho la presentación a la Fiscalía Económica para que también intervenga en la colusión de los laboratorios, porque sabemos que ese es un mercado poco transparente. Según Vallespin, los casos de intoxicación finalmente generan problemas adicionales, para cuya solución igual se destirarán dineros de las familias. Abregó que usualmente los abusos se ofrecen como algo bueno, por lo que finalmente igual se hacen que las personas compren medicamentos mucho más caros que los genéricos.